bueno hola a todos no tenéis nada más que mirar aquí abajo creo que es aquí abajo porque ya somos 10.000 en el canal 10.000 personas que es algo que la verdad es que cuando empecé hace un año y ocho meses con este canal en youtube sí que tenía un canal antes de skate de hace mucho tiempo pero con este canal cuando empecé la verdad es que no me esperaba que realmente a la gente le gusta lo que iba a hacer tanto yo lo hacía porque me gustaba a mí básicamente y lo sigo haciendo y nada simplemente quería dar las gracias a todos y pues he preparado un pequeño sorteo sé que dije no me acuerdo en qué vídeo fue pero en algún vídeo lo dije que cuando llegara a 10.000 sortearía un objetivo de yung nuevo y bueno con la situación que hay actualmente la verdad es que no me puedo permitir hacer un sorteo de un objetivo pero sí que he hablado con distintas marcas con todas las que he podido no me olvido del objetivo lo haré en otro momento cuando se pueda y de eso no os preocupéis pero bueno ahora vamos a sortear otras cosas he preferido hacer un sorteo con más opciones de ganar o sea no un solo premio sino varios premios para que haya más opciones para todo el mundo y va a ser parte internacional y parte nacional aquí me refiero después es que ahora mismo enviar un premio a méxico por ejemplo pues es carísimo y no creo que merezca la pena a día de hoy para los premios que son pero sí que voy a sortear cosas online por ejemplo empezamos voy a sortear 12 de mis packs de presets de los que saqué os los dejo en la descripción si le toca alguno de los que ya compró el pack de presets no os preocupéis porque os voy a dar presets nuevos vale sería como el siguiente pack lo tendréis gratis y si os decidís a comprar el pack y os toca aunque haya sido después de eso también os daré el segundo pack que todavía no ha salido pues gratis vale tendrías dos por uno vale eso es lo primero luego vamos a empezar con las cosas materiales el primero es esta tarjeta de 128 gigas de lexar que ha puesto fotografiarte así que muchísimas gracias mario por apoyar este sorteo y esto será a nivel nacional vale la primera el primer premio después vamos a tener camisetas como a ver si me podéis ver pero voy a por el taburete como esta de aquí que mola y que alto soy ahora bueno esta camiseta es una exactamente igual a mí me encanta la verdad que es esta de aquí y luego también tenemos otras tres camisetas de canon que de hecho estas ni siquiera las he abierto no sé cómo son vamos a abrir una hay una de qué colores son negro azul marino y blanco para que veáis que vienen envueltas y todo que no sólo abro para enseñaros las porque yo no sé cómo son nada a ver a mí son sencillitas pone canon por un lado y aquí por detrás esto supone canon el sistema así que guay tres camisetas de estas para tres de vosotros o vosotras así que nada muchísimas gracias a canon españa por darme estas camisetas para poder regalarlos las a nosotros quién sabe quizá en el sorteo de los 100 mil si llegamos pues puede haber algo mejor por ahora lo que he conseguido es esto y luego por último tengo pendiente de que me llegue no lo tengo aquí un micrófono y un tripo de pequeñito para móvil para todos aquellos que me preguntáis sobre cómo empezar en youtube y hacer vídeos pues si no tenéis cámara este pequeño kit pues os ayudará a grabar con el móvil el audio ya sabéis que es súper importante en un producto audiovisual es la mitad del resultado final os voy a contar ahora cómo participar en el sorteo la verdad es que es súper sencillo lo único que hay que hacer es darle a este vídeo obviamente estar suscrito y darle a la campanita y dejar un comentario con algo así como participó en el sorteo bueno lo que queráis poner y ponerme de dónde sois vale de qué país de qué ciudad y también seguirme en instagram y darle like a la publicación que he puesto en la descripción eso es todo no hay que hacer nada más bueno es muy sencillo ya habéis visto lo repasamos así en un par de segundos darle que este vídeo suscribirse darle a la campanita poner un comentario en este vídeo con lo que queráis pero acordaos de ponerme de dónde sois seguirme en instagram y darle like a la última publicación con a la publicación que he puesto yo en la descripción de este vídeo por cierto la elección de ganadores era en directo no sé cuándo creo que voy a dar un par de semanas para que la gente se vaya suscribiendo y a mí me dé tiempo que me llegue el micrófono porque no sé cuánto tardará y poco más espero que os haya molado recordad que si lo compartís y todo eso pues ayuda un montón y os veo en el próximo vídeo chao